Todo lo que fui Todo lo que soy Desde ayer a hoy Te lo debo a ti A tu corazón Que consola a ti Creo la ilusión Que ahora vive en mí Mi felicidad Te la debo a ti Créeme de verdad Yo no sé mentir Tampoco olvidar Por eso mi amor Te prometo amar Más allá del fin Amor con amor Se paga No lo olvidaré Amor con amor Se paga Por eso con mi amor Te pagaré Te pagaré Amor con amor Se paga Se paga No lo olvidaré Amor con amor Se paga Por eso con mi amor Te pagaré Fuerza Fuerza el alito ahí Fuerza el alito ahí Te lo debo a ti Te lo debo a ti A tu corazón Que consola a ti Creo la ilusión Que ahora vive en mí Mi felicidad Te la debo a ti Créeme de verdad Créeme de verdad Yo no sé mentir Tampoco olvidar Por eso mi amor Te prometo amar Más allá del fin Amor con amor Se paga No lo olvidaré Amor con amor Se paga Por eso con mi amor Te pagaré Amor con amor Se paga No lo olvidaré No lo olvidaré Amor con amor Se paga Por eso con mi amor Te pagaré Por eso con mi amor Te pagaré Por eso con mi amor Te pagaré Por eso con mi amor